Buen sábado, Matías, Greta. Si tenemos que hablar de lo que está pasando en Ucrania, acaba de viajar el primer ministro polaco a Kiev. Esto es una señal para el Kremlin. Estamos hablando de que van a estar justamente charlando sobre la situación energética, también de la situación geopolítica y militar de la zona. Aclaremos que hace más de medio año que Ucrania está siendo invadida por Rusia. Y es por eso que el primer ministro polaco, estamos hablando de Mateusz Morawiecki, viajó este viernes, entre otras cosas, para mandar una señal política para el Kremlin. Esto lo informaron el portavoz del gobierno de Varsovia. Müller anunció la noticia en una entrevista televisiva y aclaró que de acuerdo con el procedimiento de seguridad, la información sobre los viajes a Ucrania del primer ministro se proporciona con cierto retraso. Según el portavoz, el jefe del Ejecutivo polaco mantendrá en la capital ucraniana varias reuniones durante las cuales van a discutir muchísimos temas, no solamente la situación energética, sino también importantes asuntos relacionados a la situación geopolítica, la militar, también la seguridad. Y puntualizaron que respecto a esta visita, hoy no habrá cosas nuevas porque, como saben, la situación en el Frente Oriental todavía es difícil y cambiante. El pasado 23 de agosto, el presidente polaco Andrzej Duda visitó Kiev, también sin un anuncio previo por razones de seguridad. Y tras entrevistarse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue honrado con una placa colocada en la avenida de Kiev, donde se exhiben los nombres de las personalidades que han mostrado su apoyo a Ucrania desde que estalló la guerra. Los contactos diplomáticos de alto nivel entre Varsovia y Kiev se intensificaron desde el comienzo de la invasión rusa y Polonia ha mostrado su apoyo político incondicional a Ucrania.